Bienvenidos a Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti, me siento. Perdido en este mundo, y mi último fracaso, será tu amor. Sé, que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir. Ni te interesas más por mí. Sé, que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí. Sé, que en mi agonía de vivir lejos de ti, llorando estoy. Tú serás mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Ya, te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tú serás mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Querer a nadie más. Querer a nadie más. Querer a nadie más. Hablaré de la poeta paraguaya, Josefina Pla, de sus obras y de su país. Paraguay está ubicado en América del Sur. Su capital es Asunción. Su moneda es el Guarani. Tiene una superficie de 406.750 kilómetros cuadrados, poblado por 6.200.000 habitantes, de los cuales el 90% son católicos y el 6% son protestantes. Su forma de estado es la República Presidencial desde 1967. Su lengua oficial es español y también guaraní. El nombre Paraguay es de origen guaraní, la lengua de los nativos del país. Uno de los significados que se le atribuyen es agua que va al agua. La primera de las aguas es el río Paraguay y la segunda es el Atlántico, del que Paraguay se encuentra aislado. Cerca del 90% del país es mestizo, cruce de españoles e indígenas y a principios del siglo XX llegaron nuevos inmigrantes de Europa, Brasil y Argentina. Hoy la minoría más numerosa son los nativos guaraníes. Aunque solo representan menos del 1%, su lengua es conocida por el 90% de los paraguayos, pues es la oficial junto con el español. Asimismo, unas 50.000 personas al noreste de Paraguay, donde el 7% de la población es de origen alemán, hablan en Plaudietz, un dialecto del bajo alemán que se hablaba en los siglos XVI y XVII, sobre todo en Europa Oriental. En el siglo XVIII, inmigrantes menonitas difundieron este dialecto por todo el mundo. Los guaraníes son indígenas que ya vivían en América del Sur, entre Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil, antes de la llegada de Colón entre los años 1401-1506. El primer gobernador español de Paraguay fomentó la mezcla de los españoles con los nativos. A principios del siglo XVII, llegaron al país misioneros jesuitas que intentaron proteger a los guaraníes de la explotación y esclavitud, creando las reducciones, las primeras reservas indias del continente. A ellas, que se encontraban bajo el control directo de la colonia española, solo se podía acceder con permisos especiales. En el año 1767, bajo el reinado de Carlos III, los jesuitas quedaron expulsados. La destrucción de las reducciones jesuitas por los colonizadores españoles es el argumento de la película La Misión. En 1986, la fuente de energía y de ingresos más importantes del país paraguayo se encuentra en Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de todo el mundo que Paraguay gestiona con Brasil. Casi todas las necesidades energéticas de la población son cubiertas por esta instalación. El excedente producido se vende, sobre todo, en Brasil. Y de Paraguay es la poeta Josefina Pla. Nació en Isla de Lobos, España, en 1903 y murió en Asunción, Paraguay, en 1999. Pasó su infancia y su juventud en diversas ciudades de España acompañando a su padre Leopoldo Pla, funcionario en provincias. Josefina Pla fue poeta, dramaturga, narradora, ensayista, ceramista, crítica de arte, pintora y periodista. Escribió poesía, cuento, novela y ensayo. Tuvo una gran influencia sobre futuras generaciones de intelectuales de Paraguay. A lo largo de su vida recibió numerosos premios y distensiones por su labor literaria y en defensa de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Escuchemos de Josefina Pla, de Paraguay, su poema Amanecer, a Gastón Figueira. La mañana irisada como fino cristal se curvó sobre el ancho campo reverdeciente. A la abismal succión del azul transparente agriétase la carne de un ansia germinal. Y a la blondez purísima de su desnudez tierna la mísera corteza se nos cuartea en congoja y un sollozo nos sube desde la honda cisterna en sombra donde el párpado su penitencia moja. El dolor de las alas imposibles nos curva más bajo el cansancio irredimible que se adhiere a la carne dolorosa, y en la punta de una hoja radiante y temblorosa la gota de rocío nos finge aquella lágrima inefable en que, por fin, pudiera el alma miserable volcar la última gota amarga del hastío. En 1924, Josefina Plá recibió del gobierno español la distinción Dama de la Orden de Isabela Católica, el mismo año que en Paraguay recibe el premio Mujer del Año. De 1926, datan sus primeras incursiones en el ambiente artístico de la que sería su patria de adopción, pues presentó sus escritos en la revista Juventud, vocero de la generación de escritores del postmodernismo paraguayo. Desde ese tiempo y hasta 1938 viajó dos veces más a España y colaboró en diversos periódicos y revistas del Paraguay con poemas, artículos y otros textos literarios. Actúa en el periodismo radiofónico y escrito desde 1927 hasta 1952, fecha en la cual, absorbida por la cátedra, abandona el periodismo profesional aunque prosigue sus actividades a nivel literario y crítico. Escuchemos de Josefina Plá, de Paraguay, su poema ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cómo abrirte este dolor de llaves En soledad de pulso amurallado Lo que ya se llevaron ¿Cómo darte Sueño Renunciación Ausencia Olvido ¿Cómo franquear a tu claror las puertas Tras las cuales murió crucificado Cada latido virgen de tu nombre Desposado no obstante de tu imagen? ¿Cómo agotar la senda de la ausencia El rumbo del viaje jamás hecho Las jornadas cautivas del suspiro ¡Ay! ¡Cómo en asco a recobrar ceniza Y de la piedra absorta hacer el nardo Que se encienda a la orilla de tu sangre! Música 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 La poeta Josefina Pla de Paraguay colaboró en importantes publicaciones de las dos Américas. Sus actividades cubren Paraguay de la Real Academia Española de la Lengua, la Academia Hispanoamericana Rubén Darío y miembro honorario de la Sociedad de Escritores Argentinos. En los últimos años se dedicó a la investigación del pasado cultural del Paraguay prácticamente desconocido. Es autora del capítulo correspondiente a este país en la Enciclopedia de Arte Americano. Ha promovido localmente iniciativas renovadoras de los aspectos plásticos y literarios. En 1953, bajo el título de Arte Nuevo, puso en marcha la actualización de las manifestaciones plásticas paraguayas. Escuchemos el poema Déjame Ser de Josefina Pla de Paraguay. Déjame ser mi propio testimonio y dar fe de mi propia desmemoria. Déjame diseñar mi último rostro, apretar en mi oído los pasos de la lluvia, borrándome el adiós definitivo. Déjame naufragar asida a un paisaje, una nube, al vuelo humilde de un gorrión, a un brote renaciente, o siquiera al relámpago que abra en dos mi último cielo. Sujétame los brazos, engrilla mis tobillos, en pareda mis párpados. Pero tatuada una flor en la pupila, crucificada un alba debajo de la frente, acurrucada un beso en la raíz de la lengua, déjame ser mi propio testimonio. La poeta Josefina Pla de Paraguay fue conferenciante sobre diversos aspectos culturales paraguayos en centros extranjeros. Toda su vida se dedicó al Paraguay, su país de adopción, convencida que investigar el pasado cultural de estos pueblos es una forma de seguir y exaltar la huella espiritual española. Su obra abarca el campo de la creación literaria, más de 40 títulos en poesía, narrativa y teatro, la historia social y cultural del Paraguay, la cerámica, la pintura y la crítica, por lo cual, con justicia, es considerada como el más alto, fundamental e insustituible referente en materia cultural en el Paraguay del siglo pasado. El soneto de tu voz Blanda en mi entraña como tibia lluvia, beso aplastado corazona a vena, tiembla en mis ojos como sol en río, taña en mis pulsos dolorida plata, pincel el que te dibuja estremecida, rama en el agua azul de mis anhelos pasa por mí y se lleva mi dulzura como un rayo de luz que fuese abeja. Ave a quien le nací con viento y nido, su ala sabe el curso de mi arroyo, y en el ángulo agudo de su vuelo, punta de corazón hiriendo en flecha, una gota de sangre nueva siempre recarmina las rosas del deseo. No, no, ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada, sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada, y vivo caminando sin saber dónde llegar, tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no, ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrí. No, no, ya no debo pensar que te amé, no, ya no debo pensar que te amé, no, ya no debo pensar que no se perdió, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. Después, pues... Escuchamos de Josefina Plá de Paraguay su poema Imposible. Vaciarme de paisajes, olvidarme caminos, reedificar el arco de tu desnudo día, borrar tus ojos, sendas de mi llagado sueño, y engriar en mi sangre tus dos terribles manos. La estatua que he vaciado en soledad, volver la raíz y musgo en tierra, canto y ala en el aire. Oh, en la antípoda lluvia de mi aerrojada llanto, hacer cantar el muerto pájaro de tu beso, tornar a las cenizas las flechas de la llama, reenebrar en las venas el hilo del suspiro. Y del dolor crecido, monstruo y criatura mía, hacer de nuevo aquella sonrisa que en tus labios me bautizaba tuya, con el nombre más mío, Invención de la muerte. Esa sombra, la veréis alargarse cada vez, como un agua vertida sin remedio, como un manto cayendo despacio de sus hombros, como si fuese él mismo arrepentido, que quisiera volver sobre sus pasos, reptil de limpia muerte sin cadáver. La veréis a hilar su arroyo sobre un suelo, por siempre horizontal a la aventura, y será también la única que dormirá con él reconciliada, con la sombra total de que se desgajó enemiga de todos los espejos un día. Nadie le empuja. Nadie le empuja. Nadie lo retiene. Nadie le advierte. Nadie le cede el paso, ni le espera. Indiferentes le ven pasar con su sentencia oculta, como un zorro robado en la cintura, rolléndole hasta el hueco de los dientes. Nadie le impide el paso, ni le espera, porque todos quisieran ser los últimos. Nadie le toca. Nadie le empuja. Llega solo llenándose sin nadie del silencio de todos los que llegaron antes, tapeándose de nombres olvidados y de palabras sin respuesta. Llega solo. Nadie le empuja. Nadie le retiene, porque todos quisieran ser los últimos. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar este idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, te acariciará toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspirará en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga, en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, te acariciará toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspirará en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Trópico Amargas lunas mates de estero hechizan, muertas, noches de frutos altos y de tácitos vuelos. Ríos de cocodrilos y de tortugas lentas descaman las estrellas de un calcinado cielo. En urgencia arterial, por roja tierra tibia discurre el agua madre de las inundaciones, mientras corolas túrgidas como sexo se enciende en la lámpara botiva de las insolaciones, carnívoros estambres, piedras que encierran astros, troncos que se hacen nudo mortal bajo agua quieta, peces de aguda voz, aves de mudos rastros. La cruz del sur, guardiana de sus misterios, arde, cual cifrando en su acorde de siderales neones la música del mundo en su primera tarde. tus manos, de las más hondas raíces se me alargan tus manos y ascienden por mis venas como cegadas lunas a desangrar mis sienes hacia el blancor postrero y tejer en mis ojos su ramazón desnuda. En mi carne de estío como en hamaca lenta ellas la adolescente de tu placer columpian tus manos que no son mis años que ya han sido y un sueño de rodillas tras la palabra muda. Dedos sabios de ritmo, unánimes de gracia, cantaban silenciosos la gloria de la curva, cadera de mujer o contorno de vaso, diez espinas de beso que arañan mi garganta, juntadas de agonía las diez pálidas uñas, yo los llevo en el pecho como ramos de llanto. Josefina Pla, Paraguay. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, sin ti es inútil vivir. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches bohemias de pura poesía, los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.